Hola a todos, bienvenido de un videotest, llamado ¿Qué Pokémon eres? Y bueno, ese primer es, creo, no es TET PP, test que hago. Bueno, y empezamos, preguntan uno de seis, ¿Qué videojuego te gusta más? Capfooty, Minecraft, Disney Infinity, yo de seis. Los footy me gusta bastante, Minecraft jugó una sola vez, me gustó bastante. No sé, no sé, Disney, no, ya sé, no, no. Capfooty, bien, oye. ¿Siempre? Bueno, no importa, no importa. La cámara, bueno, no importa. No importa, dos de seis. Comía fruta, carne por su queso, ehm... Carne, es nomás, sí. ¿Cómo ha vuelto? Ah. ¿Cómo ha cerca? ¿Cómo ha vuelto ese rojo? Y, bueno, naranja. Sí. Sí. Más cercano. ¿En dónde quieres vivir? ¿Un lugar cabroso? ¿En la ciudad? ¿Dónde juega videojuegos? Ah, sí, sí. ¿Dónde esté cómodo? Bueno. Cómodo, no importa mucho. ¿En la ciudad? Sí, pero no. ¿En el lugar cabroso? Mmm... Mmm... No. Está bien muy, eh... Muerto. Ahí está. O sea... Os pido el juego. Ahí está. No puedo subir los... Cuéntame a tu tema. Bruna Brook Red... Ahí está. En el... ...mai. Ya... sigo se cierra claro por la interrupción hubo una llamada red, sa conozco brooke, sa conozco es muy buena Bruno, no se que no se ash es es el pokémon de... es un pokémon de... como... de Ash, Pikachu, Peh el... es el principal, el mejor, para mí pero... prefiero a Red... no, no sé cómo es eso sí, lo que a Red es una chica, creo en Ash, bueno, Rock y Blue... Red, creo ¿cómo te llamas? y bueno, se ve re mal, para... ahhh, deja de cagar, hijo de puta eres pequeña, pero muy fuerte ratatata, ratatata si, yo, yo quería preparar este pokémon son de mis favoritos, parece pero, ¿saben qué? vamos a buscar... un pokémon de fuego eeeeh... pero, ¿saben qué? eeeeh... carne eeeeh... 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 no sé... ahí está, Charmander ahí está, Charmander jajaja ahí está... y nunca te rindes bueno, soy esta hora ningún otro, hermano después de hecho todo el video el sol... me pica hasta... bueno, el sol, dos lados no sé igual bueno, después de hecho todo el video soy Charmander ese soy yo ahora soy... fue... fue... que fuego... quemandor... eeeh... bueno espero el resultado y... eeeh... un abrazo y hasta la... uy ya... un abrazo y a... jajaja... se escucha diferente a ver... un abrazo y... jajaja... una vez hasta la última... adiós... Charmander